Bienvenidos a Xenomenoide, estoy aquí con Javi Daviceal y yo, Chris Redfield. En el capítulo anterior de Resident Evil Village, Javi empezó su terrorífica aventura en su primer Resident Evil, donde aprendió a confiar en sus instintos y empezó a tener un vínculo especial con el cuchillo. Ahora su siguiente misión es pasar al castillo de Lady Dimitrescu. Comencemos, amigos. Bienvenidos todos, reseteamos todas las presentaciones. Media hora hablando como estúpida. Sí, pues aquí estoy yo, su pantymedia es Javier Javo. Y hoy estoy en buena compañía, porque hoy estoy con Mario y David, y eso amerita que Mario nos presente de la manera adecuada. Mario, por favor. Bienvenidos a Xenomenoide, estoy aquí con Javi, David, Sal y yo, Mario. Y estamos hablando de Resident Evil 8. Tal vez, Javi, digo, Mario, si es usted. Lo que te digo, el control del Play 5, como que se erectan los gatillos. Entonces, está muy duro como apuntar con la escopeta y también se siente como el peso, ¿sabes? Pero bueno, a ver, no le podemos disparar a Gordo Macordo. He escuchado, Javi, que este brother te dice, luego, cuando estás en la tienda, te dice, Ah, como el del 4, ¿no? Ajá. Y dice, eso es algo que decía un amigo hace mucho tiempo. Yo, ah, sí. No maldito. O sea, son cuates. O sea, por cierto, me mama que el mundo se acaba, pero están estos gordos que nos quieren vender cosas, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, supongo que... Y que además se teletransportan por todo el juego. Me encanta que no importa que seas un ser inmortal, el capitalismo siempre gana. Ya quiere ver a la Lady Mestre Mesco. También. Lady Mestre Mesco. Bien, ok. Entonces, déjenme acordarme cómo eran los controles, ok. Voy a guardar, voy a guardar ese chiste para las enanas. Sí, ese va para el clickbait de la próxima semana. ¿Por dónde vamos, Mario? A ver, abre el mapa. ¿Cómo se hace eso, güey? Ok, aquí está la puerta. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Está bien. ¿Qué pasó? Tus ítems. ¡Tus ítems! Ah, ok. Esos, ¿cómo lo...? Esos con... Es que ya tiene dos semanas que no lo juega. Listo. Triángulo, 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 eso. Triángulo, güey. ¿Ya ves? Si no sabes, ¿pa' qué dices? L1. R1. 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 Ah, muy bien. A ese, examínalo, rey. Ah, sí, para que le saque el ojo. ¿Qué sé? Lo viviste en tu... En el demo. Exacto. ¿Cómo lo saco? Sácale el ojo, papi. ¿Qué pedo con esta madre, güey? Güey, ¿por qué hace ese sonido cada vez que agarro algo, güey? Es como, imagínate que agarras un lápiz, güey, y alguien te agarra el pito. De, ah, no mames, qué pedo. Así me siento cada vez que... Y bueno. Y ya, mi trotip es, investiga dónde puedes meter eso. Bueno, pues ya que estamos hablando de Lady... Ah, ay, Dios. Cuidado, güey. Cuidado porque te te parece... Te te parece chamuco. Ah, porque... ¿Qué ganas, güey? ¿El chile qué ganas? Qué feo. Qué ganas de no verte nunca, man. En buen plan. En buen plan. No te va a pasar nada. Ahorita estás usando. Ahorita estás usando. No es cierto. Eso diría si me fuera a pasar algo. Eres un culero, lo sé. No, no te va a pasar nada. Te juro que ahorita estás tranquilo. Y, David, ¿qué piensas de Razanol? Está en culero. Ah, no. Pobrecito, Javi. Pues sí, al chile sí siéndanse mal por mí, güey. Yo ando aquí para entretenerlos. Yo no estoy aquí por elección. ¿Sabes yo qué me gustaría estar jugando? Monster Hunter, güey. O no sé, güey. Un juego de los Teletubbies. Algo así, no sé. Y pequeña, pequeña Pony. Ah, no mames. Que se cerró. Ah, la puerta. Ok, estamos aquí. Sí, hay una chimenea. Ah, qué castroso, güey. ¿Quién fue el chistosito? Ay, hijo de tu pinche madre, güey. Oye, Mario. ¿Sabes qué me acordé? Que el sonido nada más me va a alcanzar para David. Vete de aquí. No, no, no. Eso ya lo viviste, güey. No mames, no. No mames, no. A ver, Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, respira. Las tres hijas, Bella, Cassandra y Daniela. Uf, ¿cuál piden, chau? Uf, Daniela. Yo iba a decir eso. Cinco de enero, Rednick, entregado en un varón y tres en paz. Veintiocho de enero, madre mía, dadad. Revió con la señora de mi fresco. Uno de febrero, el duque. Reunión de negocios. Ok. No mames, hay un personaje que se llama Rednick. Dime que es Magneto, güey. Por arriba, Javier, ya. Ok, bien. A huevo, chicos. Esto se trata de guardar municiones. ¡Hija! ¡Hija! Ah, sí, eh, aguas. Porque he visto en comentarios que la munición ahí es difícil. Ah, no mames, güey. ¿Por qué nadie me detuvo antes de hacer esa mamada? Especial adornada con flores. Ah, necesitamos una botella. Ah, ok. Hecha de vir... ¿Y sabes cómo se llama? Es la broma. Ah, es como el Virginis algo, ¿no? ¿Se llamaba? Esa Virginis Culitis. Oh, no, güey. No era tan así. Pero gracias por tu participación, Mario. Mira, me quedé así, ¿ira? Ah, no mames. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Ya estoy muerto! ¡Ah, qué pedo! Asústela, pero otra vez la mano. ¿Otra vez? Ahora es la otra, güey. No mames. Está bien. ¡Corre! ¿A dónde? No, al cuarto que acabas de abrir. ¡Corre! ¿No le habían hecho unos estigmas a este güey? Déjame stringar tus ojos. ¡Lighting! 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 O sea, ¿no le habían agujerado las manos a el güey? Sí, pero se recuperó con su medicina mágica. Con su marihuana. ¡Busca ahí! ¡Busca ahí! ¡Busca ahí! ¿Qué? ¡A ver, busca una entrada! ¡A la salida o algo! ¡Cómate las moscas! ¿Una qué? ¡Una salida, güey! ¡Busca un cuarto! ¡Busca una puerta! ¡Fija tu piste madre! ¿Cómo ves? ¡Ahí está! ¡Qué vieja fea! ¡No todas mis manos en ella todavía! ¡Por ahí, güey! ¡Por ahí! ¡Por el otro partito, Javier! Y nuestra tía dice... ¡Eso es perreo! ¡Madre! ¿Por qué le disparas al paname? ¡No, Javier! ¡Eso es por esto! ¡Eso es por esto! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí ya! ¡No, pido yo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, que no mamen! ¡Ah! ¡Una cinemática! ¡No! ¡Es la cinemática! ¡Mi peor enemigo! Bueno, Javier, ¿cuál es cuando te... Solucioné esa crisis sin tu ayuda. ¿Cómo ves, perro? ¿Sin la mía? ¿Sin la ayuda? Sí, no. Fue todo gracias a ti. Gracias. ¡Es la mil! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mami! ¡Mátame tú! ¡Ahorcame! ¡Si es lo que quieres! ¡Uf! Ahí está, me estremezco. ¿Por qué es lo que vemos aquí? ¿Vemos un chingo de ejércitos? ¿Sí? Y todos se están enfrentando con... ¿Es entre ellos? Sí. Es una batalla. Sí. Y por los trajes... Parecen del mismo bando, como que no hay nada especial. Es un montón de gente y se están enfrentando y son personas... Bienvenidos al show del Capitán Oviedo. No, no, no. Pues es que vemos. O sea, por las armas parecen griegos. ¡Ah, Mara Javier! Estoy viendo el arte, culero. Estoy apreciando el lore. La maldita naranja. ¡Chingada madre! Tal vez uno es Alejandro Magno. Ahí está tu lore, chingado. Ahí está tu Lorena. Tu Lorena. ¿Y qué? ¿Y de aquí qué hago? ¿Qué pedo? Piensa, piensa un poco. Piensa, sienta, güey. Sienta, güey. Ah, trust in light. Confía en la luz. Ok, tocaré en la cariño. Piensa, güey. Piensa así. ¿No? 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 No, viste así. Ah, ya me dijo este güey. Ya, güey. ¿Qué tal? Me dio. Javi prefiere hacer arqueología que pelear. Se le olvidó su hija y empezó a volverse arqueólogo. Güey, ¿quieres apuntar a las antorchas? Ah, ya. Javi, está bien. Yo creí que tenía que aprenderlo. Ok. ¿Cuál es la ingeniería de esto? No sé, Javi. Es que es el evil. Javi, dale como Jimmy. O sea, ¿quién hizo una...? A ver, yo creo que iba a ver al arquitecto, güey. Que dijo, voy a poner aquí la puerta, pero aquí quiero que la gente se saque un puto ojo. Y puso a don pendejo aquí con su espada todo meco. Y ve, está ciego. Está ciego, sí. Como de que se picó primero los ojos y después apuntó. Javi, ¿qué pedo? Ya ve, Javi, Javi. ¿No te va a enseñar? ¿No te va a pasar nada? ¿Es neta? ¿Tenía una lámpara? Y solito la pone, güey. Que jales largo ya, tal vez. Javi, este... Y ahora quieres ser ingeniero, dice la... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo te voy a avisar, güey, cuando estés en peligro. Ahorita no estés en peligro. Ok, bueno, sí, ya nada más estoy intentando colar aquí de qué pedo. Ahí había sangre. Sí, no, espérame. Es pofón, ¿no? Está cubierto de sangre seca. Ok, y... Allá hay un traje de motion capture. Sí, hay trajes de motion capture. Javi, te digo algo de resenio. Ah, esto es en peligro. Javi, solo te digo una cosa. Javi, ya estás... Como... Uno. Son extremadamente valiosos. Son difíciles de encontrar. Exacto. ¿En serio? ¡Pum, pum, 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 pum! Javi, se pega ahí. ¡Tatatatatatatata! Javi, ya no estás... Ya no estás usando. Como Speedy González se pone a tirarla al suelo. Al suelo. Cielo, perdón. ¿Es en peligro, güey? Ya, ahora sí. Esto es en peligro. Ok, ¿y ahora qué hago? Bueno, mi recomendación es matarlas a todas o agarrar lo que te piden que hagas. Todo se regresó a la caula y se encerró. Tal vez si me encerró aquí no me hagan nada. Necesito crear munición. Y yo llegué al éxito, papi. A que se inspire. Ahí sí les va a bajar las municiones. ¿Qué pasó? Javi. A tu derecha, Javi. A la izquierda, Javi. A la verga. A ver, vengan, culos. Ay, Javi. A tu izquierda, a tu izquierda, Javi. Javi. Javi, Javi. ¿Parece alguien, Javi? Javi, Javi. Javi, ¿no es bien? Javi, ¿les escuchas? ¿Las escuchas, Javi? Sí, te escucho. Ahí está, hijo de tu puta madre. Ven. Manos, te van a faltar para pelarme la verga. ¡Ah! No, esperen. Dejen que saquen la escopeta. A ver. Esos güeyes saben abrir. ¡Ay, no! Son como velociraptores. Cúbrate. No mames, tienen pulgares, güey. A ver, no mames, güey. Órale, ¿ya te moriste? ¿Qué? ¡Está muriendo ese perro! ¡Para capaz todavía hay en casa, Javi! ¡Pobre Javi, güey! No, güey, esto no está chido, güey. ¿Por qué a la gente le gusta jugar estas mamadas, güey? Por ahí, güey, por el hoyo, güey. ¿Por el hoyo? Sí, güey, por el hoyo. Es lo que ella me dijo. ¡Ay, como! ¡Mamen! Cuidado, cabizaron por los hoyos de abajo. ¡De abajo! ¡Tres, Javi! ¡Atre de aquí, Javi! ¡Ahora! ¡No mames, ya! A ver, ya, quieto. ¡Quieto, perro! ¡Ese es mi guagua! ¡Literal pasó de... ¡No! ¡Deja que cargue, deja que cargue, deja que cargue! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya estuvo bueno! Oye, amiga, ¿me haces caso? ¿Estás de acuerdo que lo pudo haber matado por la espalda? La neta que he educado. No, pues ya, vete, síguete, síguete camino. ¿A dónde, güey? ¡Ya! ¡Ya estoy asustado! Deja que cargue. ¡Pausa, pausa! Dice, manano. A ver, ¿ya va a salir por el yoyopo otra vez? ¡Ahí, la caja, la caja! ¡No mal, ya lo escuché! ¡A ver, culos! ¡Yo no le tengo miedo! ¿Qué pedofía, Gonzalo? ¡Ahí está! ¡Ahí está, abrió la puerta! ¡Ahí está, agachada! ¡Ah, no mames, suena un chingo! ¡Ahí, entré! ¡Esprime! ¡Ahí, llegan tus primas! ¡Esprime! ¡Ahí está, agachada, güey! ¡Puera, qué culo, tú! ¡Ah, espérate, culo! ¡Puera, te no! ¡Ah, yo no te estoy muriendo, chingao! ¡Para la verga! ¡No mames, tú! ¿Y tú qué, güey? ¡No, no, espéranse! ¡Para atrás, para atrás! A ver, a ver, tranquilos. ¡Fórmense, fórmense uno por uno! ¡Por estaturas, a ver! ¡Distancia por tiempos! ¡Distancia por tiempos! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah, güey! ¡Ya van dos! ¡Ya van dos! ¡Cabrón, güey! ¡Ya! ¡Culo! ¡Deja que te diga, verga! ¡Se apretó su pie! ¡Puera, te chingao! ¡Pues qué chistositos, ¿no? ¡Vienen todos! ¡Güey! ¡Calma, tranquilo! Yo no tienes cosas para... ¡Oye, Mario! ¡No, pues yo vengo asustado, güey! ¡Ah, chingado! ¡Ah! A ver... ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡Espérate, perro! ¡Espérate! ¡Órale! ¡Órale! ¡Eso! ¡De hecho, se inscribe San Sebastián Salen Chum! ¡Ah, qué pedo! ¡Con tu espada, man! ¡Oh, no! ¡Así que me he hecho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso es Javi! Ahorita sí está... ¡Javi jugando a Resident! ¡No mamen! ¡Javi, cómo estás estresado! ¡Muy estresado! ¡Hay un hoyo ahí! ¡Hay un hoyo ahí! Si quieren ver el pasado de sustos con Javi en uno de los primeros videos de Resident, se le escucha gritar... ¡No, seas mamón! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Javier, corre! ¡Javier, no te quedes ahí! ¡No te quedes ahí! ¡Corre, Javier! ¡Corre! ¡A dónde? ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda de eso! ¡Ahí! ¡Sigue, sigue tu caminato! ¡Sigue el camino! ¡Corre, corre, Javier! ¡Corre, corre! ¡Corre, Javier! ¡Uf! ¡Está húmeda! ¡Está húmeda! ¡Ah, no, no! ¡Es mi sangre húmeda! ¡Ah, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah, no estés mamando! ¡Ah, no estés mamando! ¡No mamen! ¡No mamen! ¡No mamen! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, no! ¡Ruido químico! ¡Agárralo, perro! ¡Me encanta como todas las hermanas están como ¿sabes qué? ¡Ah! ¡Ah, eso no es la que murió! ¡Se cortó la enfermera! ¡¿Qué me hago?! ¡No, si guardes balas, piñetas! Amir dijo que no dispararas tan mejor. ¡Ahora, Javi! ¡Más la tuya! ¡Eso estúpido, man, thing! ¡Uf! Amir tenía razón, les da culo el frío. ¡Ah, pendeja! Tomas un espectro y vives en medio de la nieve y te hace daño el frío. ¡No hay grieta! ¡Ay, no hay grieta! ¡Mi cuerpo está breaking! ¡Ah, cabrona! ¡Ah, güey! ¡Su cuerpo no se romped! ¡No! ¡Echale el paro en la cara! ¡Echale el paro en tu cara! ¡Pelecer que aprieta rápidamente la bloqueja! ¡Lleva! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No me siento doloroso! ¡Ese empújala, güey! ¡Javi queriendo abrazarla! ¡Pareceré tu señal! ¡No le estoy dando, güey! ¡Eso es muy malo! ¡Eso es una put**a de la venga de acá! A ver, espera, deja que craftee. No tienes para craftear, eso no puede ser medicina. ¡Ay, perra! ¡Le salió una bomba, pobre! ¡¿Quieres una bomba?! ¡Ah, sí! ¿Cómo? ¡Toma la bomba! ¡Toma la bomba! ¡Toma la bomba! ¡Toma la bomba! ¡Estoy malo de luchar! ¡Ah! ¿Y ya se murió? ¡Ah! Soy una verga, güey. ¡Ya mató a una prima! ¡Y casi lo hice sin llorar! ¡Casi lo hice sin llorar, chavos! Casi lo hice sin llorar... ¿Qué te ríen? ¿Por qué te ríen? Cuidado, Javi. Javi, cuidado. Javi, no, no te va a pasar nada. Ah, pinche culero, güey. De nuevo estás en sección de asado. Sí, no, esto ya lo viví. Yo te aviso cuando estés en peligro, Javi. Me daría que correr. Porque no te vayan a ahorcar. Sí, sí, me ahorcan. Y si quiero que me ahorquen. Está rico, ¿no? Está rico, ¿no? Está chido. Ah, gracias, güey. Gracias, More Milk. Te lo agradezco mucho. Ah, fuck. No, fuck off, you piece of shit. La atravesó, güey. Buenas noches. 2.3. Ah, no mames, pero ahí salía la Lady de Miss Crew. Muestra mezcla. Por allá, güey. Por allá. Pues que, ¿sigo a Lady de Miss Crew? Sí, güey. Fue por allá. Ok, mi amor. Chiquita. Chiqui baby. Chiqui baby. Mario, 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 Goku. Yo solamente quería ayudarlos en su aventura. Solamente hizo asustar más a Javier. No puedo creerlo. Si pudiera dar un besito en el asterisco, Javier lo haría, pero no puedo. No, por favor. ¿Qué has hecho a mi hija, Goku? ¡Maldita sea! ¡Tenga pecho a mi hija, Goku! ¡Ya basta! ¿Qué dice? Ah, porque dice que fluya la sangre, entonces tal vez este men tiene que estar apuntando para acá. ¿Qué hubo? ¿Y ahora qué? ¿Brinco sobre esto? ¡No mames, neta! Ah, a ver. Estás a salvo hasta que el juego te avise que ya nos pasas. Ah, mira, ahí están las fresas. Es agua de fresa. ¡Ay, hijo de tu pinche madre! A ver. Ya nos pasas a salvo. Ya cayó tu primo. Tu primo borracho. Uh, chatarra. ¿Pero qué, van a salir por abajo? No, llevan chicles. La risa de ahí. ¡Órale, perro! La griñura te salió de la nada. Uh, uh, tú ahorrando. Javi. Con el cuchillo inmortal. ¡Agáchate! ¡Ay, lo tenía así cuando te quería. ¡Córtale el piti! Guau, guau, javi. Un copito chico, güey. Con puro cuchillo, ¿eh? ¿Qué hubo? Sí, le dicen el ciudadano de Iztapalapa. ¿O qué? Le falta... Otro güey que se cae al pinche agua. Que no sabe nada. Bueno, sí sabe, ¿no? A ver, ¿qué perro? Sí, hijo de la cuchadora. No, no te van a faltar. Uh, es un ratalo. Empújalos muchas veces para dar tiempo. ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! Es un ratalo. Uy, otro güey. Ah, no mames, a ver. A ver, espérense, espérense. Váyanse con tránsito. Pon una trampa, pon una trampa. Y échale unas bombas tranquilizantes. Dijeron que ya... Que no seas la... Le prohibieron ser rejas. Ah, sí, es cierto. No mames. ¡Ah, no te muevas! Ay, aquí me gritas. Sí, yo me quedo... Me quedo quitesito para que me... ¡Ah, por qué fallo! ¿Qué quieres que me te... Izquierda? Cúrate, cura a tu... Ya voy, ya voy, ya voy. Ah, güey, yo quiero des agüita mágica, ¿eh? Tú también, güey. ¿Esa curará el COVID? Sí, tú pierdas que... Y te las hagas, sí. ¡Ánimo, Javi! ¿Qué, güey? ¿Cómo cuelgan esto? O sea, esto... Ya no es si que estoy hablando de los homicidios. Estoy hablando de logística. 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 ¡Ah, quítate, perro! ¡Poder! ¿No te logístico eso? Me encanta Javi ahorrando balas. ¡Ah, qué chido! Es un codo, es un codo nato. Es que ya vi cuánto cuestan, güey. ¡Ah, ya vi cuánto cuestan! Así, cuando estuvo buscando en los grupos de amigos, cuánto anda valiendo el... Ahora que ya vio cuánto cuesta, ya lo quiere. Se mata malo, ¿no? Con los amigos. ¡Ay, por su madre! ¡No, no, 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 no! Con R1, R1. ¡No, salte, salte! ¡P'atrás! ¡P'atrás, p'atrás! ¡Sálgase! Que te cagas con un barro para la banda, culero. ¡Ah, eh! Quería jodernos, nosotros te robamos primero. ¡Sácate el celular! ¡No, ma! ¿Qué pego con ustedes, raza? ¡Ah! ¡No me eches! Ya se te ponen todo a banditos, Javi. ¡Que coman plomo, que coman plomo! ¡Ah! ¡Quítate de aquí! ¡Quít! ¡Chango cochino! Javi, curate. Que Javi, ya no tienes medicina. Javi, ya no tienes medicina. Bueno, ya primero ya lo maté. Ahorita hago más medicina. Y la ansiedad la puse yo. A ver, ¿cuál es el color de que ya encontré todo? Así. Ah, no, entonces ni madres. ¡No! ¡Qué pendejo! ¡Ya me subí! ¡Qué idiota! ¿Y no puedo volver a bajar? ¡Sí, güey! ¡Ah, claro! ¡Claro, don puñetas! ¡Cáite! ¡Hola! ¡Hola, madre! ¿Cómo se llama? ¡Ay, hijo! ¡Ah, la madre! ¡Mira, su mujer! ¡Cárgame! ¿Ya viste el bigote? ¿Sí, viste? ¿Me cansaste de ver el bigote? ¡Miren esos magumbos! ¡Es fácil, señor Kula! ¡Sí! Yo soy como ella, ¿no? Ok, antes de que un cliente me llame, un cigarrito. Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him. No, no, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. ¿Qué buenas pechonalidades tiene la Lady Mestremezco? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Ok, ok, llegó el momento, chicos. ¡All this for a child! ¡Nada, nada! ¡Ay, Dios, está acuerrando tu hija! ¡What the hell do you want? ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Espera! ¡Esto es muy rudo! ¡Ciruela, ciruela! No, 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 todo estaba. Mira, si te fijas, esto acabó cuando yo dije ciruela. O sea, todo es consensuado. A ver, esa palaca. Sí, ya, no estoy haciendo. ¡Ah! ¡No! ¡Es neta! ¡Ay, no! ¡Oh, mierda! ¡Qué! ¿Cómo am I supposed to jerk off after this, you little piece of shit? You'll be sliced to ribbons. No me están viendo, pero tengo las manos en la cabeza. ¡Au! ¡Before you ever see the chapels in the sky! No, no manches, ¿y por qué solo atacan las... No, 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 no. Ok. Javier. Javier. You will learn what it means to insult our stomachresque. Javi, Javi. Javi, Javi. Corre, Javier. No, 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 no. Tienes tiempo donde intentaste salir. Ah, no, 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 no. Y se le mete por el vestido. Jajaja. A ver, ok. Si lo pegamos, si lo pegamos con resistol 100. ¿Tienes? Sí, supongo, claro, mi mano cortada. No, mami. Si se le llevó a su mano como un hito. No, no, no. Lárgate, Javi. Javi, Javi. Mamá, ¿ya ahora dónde voy, güey? ¿Ya ahora dónde voy? Ya se abrió la partita, a ver si estaba tardando. ¡Cúrate, güey, cuérete! No puede, porque con la mano con la que agarraba el frasco ya no la tiene. Se atura la otra. Javi. Agarra el frasco con una mano y avienta el marihuana a la alcía. ¡Es que no está corriendo este men! ¡Es que no está corriendo este men! ¿Por qué no te has curado, cabrón? 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 ¿Y ahora qué? Que no puede, porque no puede agarrar el frasco. ¡Ah, no mames! No, 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 no. Ah, ok, ya. A ver, ven Mr. X con chichis. Nemesis, Nemesis. Ok, ¿y ahora qué? Ah, ok, va. Sigue, 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 Javier, Javi. Espérate, ya no tengo... No, falta algo, güey. Va a tu ítem o algo. No, regresas, güey. No regreses, cabrón, no mames. Pero visiten. No, mames, no chiques, lárgate de ahí. Le encanta ser maltratado, dice... ¡Oh, no! ¿Cómo que mi mano no sirve? No, no, no la mano. Adito, sí dice... Adiós, Manuela. Cósela, cósela. Oh, la máscara de la tristeza. Ok. De aquí, perra. Güey, ¿qué voy a hacer sin mi mano? Ah, claro, sí. Sí, no, no, échale tu peña, fiel, güey. Claro. No, no es cierto, no. No, no es cierto, espérate, ¿qué? ¿Qué hubo? No, 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 no. ¿Qué acaba de decir este men? Eso pasó, güey. Eso acaba de pasar. No, mames. ¿Vieron la película de brujas con... No, 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 güey. Güey, no mames. ¿Es un Ken? No mames, Mario, no mames. No, qué pedo. ¿Yo qué, güey? ¿No hizo este cabrón? Se recién iba a los raros, güey. No, espérame. No, 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 espérame. No, necesito... A ver, espérame. Wow, wow, wow. Hold up, hold up. Mario, pero lo van a explicar, ¿verdad? Hold up a fucking minute, ¿ok? Ok. ¿Qué acaba de pasar? Se pegó la mano con toda mi ropa. Se acaba de pegar la mano con resistol 100. Con todo mi ropa. Con nada. Funcionó. ¿Qué acaba de pasar? Qué horror. Ni el cadáver de la novia se repara tan fácil. Qué pedo. Sí se mamó. Sí, no, mames. En el extraño mundo de Jack hay que coserlos, güey. Qué pedo. Esa parte es de que... Esa parte es como de... Ay, qué mamada. Oh, hola a todos. Soy Heisenberg. Y veo como nuestro querido amigo Javi e Ethan están haciendo su labor destruyendo a las hijas de la gran Lady Dimitresc. Podrían ser un gran apoyo para mi plan de salirme de todo esto. Nos vemos en el siguiente episodio de Zenomenoi, de donde tal vez, y solo tal vez, venzamos a la señora de dos metros. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.